hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo video de este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar la aplicación Bills en Nudo de Marte y Bills G en Perú porque la aplicación Bills no está disponible miren te vas a la opción de buscador y vas a poner Bills mira ahí está puedo poner la palabra Bills estamos buscando mientras que busca Bills miren no hay una aplicación de frente tienes que ir al navegador web al internet y ahí desde Google buscar la palabra Bills y entrar la aplicación desde el mismo Google en la aplicación así que tenga no hay todavía disponible la aplicación acá en Perú todavía no vamos a ver Bills acá miren y ahí sí podemos entrar bien amigos del Google si se puede pero la aplicación directa en Marte y Bills G no hay amigos por el momento no hay acá en Perú en otros países tampoco solamente en México he visto